No sabía ni qué pensar Yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección Comenzó nuestra canción Su alcanza linda me dominaba ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Oh, lele! ¡Cómo le gusta tu cuerpo! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Oh, lele! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Oh, lele! ¡Cómo le gusta tu cuerpo! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Oh, lele! ¡Cómo la canta tu cuerpo! ¡Oh, lele! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Oh, lele! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fátima Torricón y Costa! Muy bien, muchachos Y cuando regresemos, atención Fátima nos va a hablar absolutamente de todo De la situación con Coqueta De sus cirugías De lo que ha pasado con Paola Durante Y de por qué dejó la competencia Durante toda esta noche, Pátima Qué bueno que decidiste regresar, Fátima Muy pronto conoceremos A la mejor pareja de la noche Si es que no se pueden ir Regresamos rapidísimo ¡Gracias! ¡Gracias!